Yo vine como periodista para acompañar a la compañera Vicenta Trotman de la etnia nave y yo soy de la etnia cuna, como periodista entonces vine a acompañarla y también para poder llevar las experiencias que ha tenido la compañera y también para poder presentar un reportaje más ampliado sobre lo que ha sido el evento sobre el acceso al agua que es lo más importante para nosotros, para las poblaciones indígenas La expectativa que tengo aquí sobre el evento es que podamos obtener nuevas experiencias podamos llevar otros proyectos, otras ideas y que se puedan aplicar a las diferentes comunidades que hay en Panamá, por ejemplo, en las siete etnias que hay y principalmente aplicando a las poblaciones donde no ha podido llegar el agua de buena calidad queremos que la población tenga ese acceso al agua Los pequeños proyectos son muy importantes porque así como se ha aplicado con la ayuda de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo y así se puede aplicar la unión de fuerzas, por ejemplo, la integración de las mujeres para poder trabajar en los diferentes proyectos Yo creo que esa es la parte más importante, que se tome en cuenta la mujer en el trabajo diario y que no se sientan relegadas dentro de la casa para que puedan ser productivas Algo interesante es lo que me he percatado de que los expositores nos han dado tópicos muy interesantes sobre cómo generar nuevos proyectos, cómo generar fuentes de trabajo cosas que pensábamos que no se podían realizar, ellos lo están realizando y pienso que todo es posible, todo es posible para poder llevar la sanidad el saneamiento, también el saneamiento ambiental, la eliminación de la polución y todo eso y pienso que he aprendido bastante sobre eso, sobre lo que nos han presentado